Oigan, cambiando de tema, Hash y David Bisbal sacaron de su zona de confort a Rake. Toda esta bola de artistas son parte de una campaña con la que se busca incentivar a la gente a hacer deporte. Tal fue el compromiso de Jesús, Julio y Vivi que tomaron clases de baile en una academia. Ándale, ya como bailarines y con la coreografía aprendida, los Rake viajaron a Madrid junto a Hash y a David Bisbal para la grabación de este video. Ahora se preparan para el concierto del 5 de abril en el Auditorio Nacional. Definitivamente es un partaguas para nosotras este disco. Estamos muy emocionadas, queremos involucrar a nuestros fans lo más que podemos, pero queremos que sea una sorpresa para que todo lo que hemos estado preparando para que valga la pena. Desde chiquita siempre hemos tenido muy presente la actividad física, no solamente por el cuerpo, sino también por la mente y por las emociones. Entonces hacer un video con David Bisbal y Rake, alentando a la gente que se aprenda el baile y que mueva. Estamos felices de la vida.